Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros este domingo en este espacio donde siempre te mostramos empresas o instituciones destacadas de la provincia en diferentes rumbos Antes de comenzar el programa, quiero agradecer todas las muestras de cariño, los mensajes que he recibido por este premio que obtuve en Santiago del Estero, en los Martín Fierro Federal que es a mejor labor periodística en la televisión argentina, la verdad que estoy feliz por este reconocimiento lo comparto con ustedes y por supuesto me comprometo a seguir trabajando de la mejor manera con entrevistas o noticias para ustedes, así que lo vamos a hacer a través del noticiero pero también a través de este programa Ahora sí, comenzamos Hecho en Mendoza y nos vamos al departamento Lavalle Allí te voy a mostrar un pedacito del departamento, pero sobre todo degustar de buena gastronomía en Puesto Díaz A tan solo 34 kilómetros de la ciudad de Mendoza, Lavalle invita a vivir su propia aventura Este departamento ofrece producción agrícola y artesanal con sus métodos de cultivo crianza de animales, técnicas ancestrales de elaboración de artesanías autóctonas elaboración de vino familiar, casero, aceites de oliva, mieles, dulces y conservas en un paisaje rural que traslada los recuerdos de la antigua Mendoza Lavalle conjuga cultura, naturaleza e identidad Hoy te invitamos a conocer Puesto Díaz en Colonia Italia un lugar que integra las rutas gastronómicas de la provincia Allí podemos degustar comida tradicional empanadas en horno de barro, champaña y queso de cabra mientras que el chivo se asa al fuego o a las brasas una excelente oportunidad para disfrutar en familia o con amigos Hay un circuito muy lindo para recorrer parte de lo que es secano, tenemos bosques de algarrobo tenemos dunas, tenemos llanura hay un recorrido que se puede hacer con un guía ahí, con caballos manso así que también dejo esa inquietud para el que quiera hacer una cabalgata El menú, chivito asado en horno de barro la empanada criolla el quesito de cabra con aceituna, que es una entradita las ensaladas, pan casero, el vino, la soda, la gaseosa el postre, bueno, es a quedar satisfecho y hasta que diga no traiga más porque estamos repletos estamos bien, estamos satisfechos y la otra parte, bueno, que yo digo siempre, por ahí estar todo el día y disfrutar y divertirse que es la parte linda que después viene la bailanta y que se divierten y bueno, la pasan bien la verdad que es un show espectacular la comida es muy rica una atención permanente el chivo riquísimo, hacía mucho que no lo probaba y estaba la verdad que muy bueno el servicio la hemos pasado genial en grupo aparte de ver los animales, poder verlos como llegan solos al establo no sé si es como se llaman, pero sí, la hemos pasado muy bien un día espectacular Ahora dejamos la invitación para disfrutar del próximo 9 de julio Feriado Nacional en Puesto Díaz allí donde la naturaleza y la gastronomía hacen un estadía más que agradable Bueno, quiero hacer una invitación para todos clientes, amigos y turismo el turismo tanto local como el turismo de afuera que puedan decir, bueno, que tenemos una página web ahora así que por ahí que es www.puestodía.com.ar por ahí dejo esa inquietud para el que quiera ver y bueno, y también ahí están los números de teléfono para el que quiera pasar un día diferente siempre lo digo pasar un día diferente un día de campo, un día así bien natural, bien campestre y bueno, siempre apostar a la calidad de la comida decir, bueno, que sea un buen chihuasado y que quede satisfecho y bueno, por ahí por ahí digo, bueno, la invitación a todo el turismo que quiera disfrutar por ahí pasarla o pasar un día diferente en Puesto Díaz es llamar que todo lo hago con reserva a pedido así que dejo también esa inquietud para todo el que quiera por ahí conocer y ver parte de lo que es el secano y lo que es realmente Puesto Díaz de esta manera llegamos al final de la primera parte de Hecho en Mendoza hacemos una pausa muy cortita y en minutos te muestro como siempre las mejores motos de Mendoza Ser Mujer el nuevo programa preventivo de OSEP para ellas les ofrecemos consultas y prácticas 5 seguro en ginecología PAP y COLPO mamografía para mayores de 40 años detección de factores de riesgo derivación médica para su tratamiento talleres de hábitos saludables tu tiempo de salud OSEP OSEP Fernando Gil Descartables, distribuidor mayorista. Cotillón, bolsas, bandejas, vasos, films, todo para su negocio o evento. Lo encontrará en Fernando Gil Descartables, Belgrano 957, Las Heras, Mendoza. Novel, productos de limpieza para tu hogar. Córdoba 731, Las Heras. Novel cuesta menos, Novel rinde más. Mendoza Construye, para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda, con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscríbite en www.ipbmendoza.gov.ar Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. ¿Dónde como en Mamonde? Calzados Mamonde. Pelegrini 62, Tunuyen. La Continental. Amplia variedad de productos dulces y salados, elaborados artesanalmente. La Continental. 35 años de experiencia y tradición, brindando un trato personalizado y atención de calidad. 423-92-25. Gases Aconcagua. Gases Aconcagua. Gases para la industria vitivinícola. Alquiler de cilindros, logística, asesoramiento técnico, garantizando pureza y control total del proceso de producción. Gases Aconcagua. Comprometidos con la industria, el trabajo y la sociedad. J.C.B. Neumáticos. Dumlop Yokohama. Gran variedad en llantas. Promo 4x3. 20% de descuento. Recibimos todas las tarjetas. Jueves a sábados. Ahora 18. Costanera y Adolfo Calles. Búscanos en Facebook. Megal. Excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Amoblamientos de cocina, placares y vestidores. Asesoramiento personalizado. Óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal. Excelencia en aberturas. En esta segunda parte del programa, lo prometido. Motos en Hecho en Mendoza. Mendoza. Hoy día quiero mostrarles toda la mercadería que nos ha llegado, que sigue arrimando. Obviamente todo lo que es línea Yamaha, en lo que es Honda. También tenemos algo en lo que es Kawasaki. Así que bueno, arrancamos con lo que es línea Yamaha. Tenemos FZ25, FZ16, SZ, IBR, Yamaha Scooter 115, la RAI. También contamos algo en cuatriciclo, que es el Grizzly 350, 4x4, 0 kilómetro, parrillero. También tenemos algo en Yamaha Raptor 700. Y bueno, en Yamaha IZ250F Cross. Todo en entrega inmediata. Y nos pasamos allá a la línea de Honda. En Honda contamos también todo lo que es línea de calle. Arrancamos con la CBX Twister 250. También contamos con la CB190 Repsol, CB190 Común. También contamos con lo que es New Way 110. Y bueno, en lo que es cuatriciclos también contamos con algo en Honda. También tenemos usados de Honda. Que también quiero invitarlos también a aquellas personas que quieren ver cuatriciclos usados en 4x4, 4x2. Tenemos TRX 420 2013, TRX 420 2007 4x4, TRX 350 y 250 usados 2004 y 2007. Y bueno, continuamos trayendo siempre en lo que es mercadería ya de media y alta gama. Ya sea en BMW, como es el GS800F 0 kilómetro. KTM 1290 del año 2017. Contamos con una Yamaha Super Ténere de 1200 0 kilómetro. BMW GS 650 del año 2009. BMW GS800F del año 2016 usado. Contamos también con algo en turismo trial, como son las Honda Africa Twin. Una del año 2000, otra del año 1994, que están en impecable estado las dos. Tenemos también algo en Transalt 600 del año 89. Y bueno, también quería decirles que seguimos haciendo el horario de corrido, que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Estamos de lunes a viernes y si no los sábados hacemos de 9 a 13.30. Y bueno, les dejo la invitación también para aquellos que quieren ver algún vehículo, sea en utilitario, cerrado, abierto, donde le cabina, autos. Tenemos una gama bastante variada en coches. Para aquellas personas que quieren entregar alguna motocicleta, que no duden en consultarnos. Que se den una vuelta por la agencia y bueno, vamos a ver si podemos recibirle la unidad que tienen. No importa si es de los años 90. O sea que por ahí, sé que hay en algunas concesionarias que no se las van a recibir. Y nosotros estamos dispuestos a tomarlas y están en buenas condiciones. Así que los esperamos en la avenida Gobernador Videla 1081 de San José de Guaymayón. Y bueno, estamos a la espera de que vengan a visitarlos. Sumamos algunos consejos para circular en motos. Usar siempre casco. Guardar las distancias necesarias con respecto a otros vehículos. Sostener el manubrio con ambas manos y firme. Usar correcta indumentaria, camperas y pantalones, adelantes o impermeables. Permanecer atento y anticipándonos a movimientos. De noche, reducir la velocidad y bajar el ritmo. En rotondas es importante controlar el espacio entre vehículos. Cuando circules por la vía rápida, en motos de pequeña cilindrada, hacerlo siempre por el carril de la derecha, pero por el centro. Ante bajas temperaturas, hay que pensar que pies y manos son parte de nuestro cuerpo, que antes se enfrían y cuestan mantener calientes. Para combatir el frío, es fundamental optar por unas botas de caña larga, que además protejan parte de la pierna y que ajuste bien a los pantalones, dejando siempre los pantalones por encima de las botas, cubriendo la caña. Ahora sí, hacemos una pausa muy cortita. Esperanos ahí, porque enseguida recorremos una peluquería de lujo en Ciudad. Ser Mujer El nuevo programa preventivo de OSEP para ellas. Les ofrecemos consultas y prácticas 5 seguro en ginecología, PAP y Colpo. Mamografía para mayores de 40 años. Detección de factores de riesgo. Derivación médica para su tratamiento. Talleres de hábitos saludables. Tu tiempo de salud. OSEP Fernando Gil Descartables, distribuidor mayorista. Cotillón, bolsas, bandejas, vasos, films, todo para su negocio o evento. Lo encontrará en Fernando Gil Descartables. Belgrano 957, Las Heras, Mendoza. Nobel, productos de limpieza para tu hogar. Córdoba 731, Las Heras. Nobel cuesta menos, Nobel rinde más. Mendoza construye, para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo plan provincial de vivienda, con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipbmendoza.gov.ar Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Donde como en Mamonde. Calzados Mamonde. Pellegrini 62. Tunuyen. La Continental. Amplia variedad de productos dulces y salados, elaborados artesanalmente. La Continental. 35 años de experiencia y tradición, brindando un trato personalizado y atención de calidad. 423-92-25. Gases Aconcagua. Gases para la industria vitivinícola. Alquiler de cilindros, logística, asesoramiento técnico, garantizando pureza y control total del proceso de producción. Gases Aconcagua. Comprometidos con la industria, el trabajo y la sociedad. JCB Neumáticos. Dumblop Yokohama. Gran variedad en llantas. Promo 4x3. 20% de descuento. Recibimos todas las tarjetas. Jueves a sábados. Ahora 18. Costanera y Adolfo Calles. Búscanos en Facebook. Megal. Excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Amoblamientos de cocina, placares y vestidores. Asesoramiento personalizado. Óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal. Excelencia en aberturas. Ahora sí te invito a disfrutar en esta última parte de Hecho Mendoza, una peluquería de lujo para la mujer, elegante y confortable. Sí, mírala. Esta es una idea que nace con una idea netamente europea e inspirada en los grandes palacios de Francia y también en los grandes palacios que hay en Buenos Aires. Se darán cuenta, por ejemplo, en los grandes palacios que tenemos, como sillones Luis XV, pinturas, esculturas. También podés encontrar bustos y una gran cantidad de lámparas con bronces, con finos caireles. Todos estos muebles que ustedes pueden ver tienen una preparación y tienen una conservación muy especial porque son muebles muy antiguos de 200 años, más o menos, como la pintura que pueden ver en la entrada. Nuestra intención de hacer este salón es para crear una clienta única y exclusiva. Este espacio es un lugar donde se cuida cada detalle, la decoración en los ambientes, el arte en la recepción cómoda y también en la sala de bachas, todo integrado. Este espacio es un lugar donde contamos con todos los tratamientos, ya que nuestro socio técnico es L'Oreal y vas a estar muy relajada. Continuamos con otra de las salas que tenemos, una sala muy cómoda que es la sala de manos, donde te podés hacer las uñas esculpidas, donde también podemos trabajar tu piel y poder pasar un muy buen rato. Aquí encontramos una sala especial para clientas con tratamientos oncológicos. Es VIP también para novias. Esta sala VIP en realidad es una sala donde nosotros trabajamos con novias, con 15, con chicas de 15 y está también pensada justamente para lo que hablaba recién de personas con problemas oncológicos. Es para preservar su intimidad y estar en un espacio mucho más reservado. Las novias reciben todos los cuidados, asesoramiento y tratamientos estéticos. La premisa, hacerlas sentir únicas. Lo que nosotros hacemos es trabajar desde el color, desde una preparación previa y bueno, hasta el día del peinado. Nosotros lo que hacemos es trabajar en esa área para que la persona esté de forma más íntima y trabajamos con las manos, con el rostro y el peinado. La novia sale de acá perfectamente vestida, lista y lista para su vida más especial. La estética y espacio del lugar permiten que este sea perfecto para el backstage de un evento para la novia. Acá se arma todo un backstage que es un recuerdo inolvidable y por eso también la ambientación del lugar como bastante lujoso, como bastante importante para ese día del casamiento. Esta sala VIP lo que tiene, tiene un balcón que también se puede aprovechar, cuenta con muchas terrazas, escaleras, donde se pueden sacar muchas fotos y un patio de relax. También encontramos un área técnica. Contamos también con un área técnica que es un espacio bastante grande, donde podemos trabajar con el color, con los peinados, con el corte y con los trabajos diarios de todos los días. También en esta sala tenemos un área de compras, un área de ventas, donde la clienta puede comprar el producto que nosotros trabajamos y seguir con los mismos tratamientos en su casa. Este servicio siempre busca la excelencia. Nosotros lo que hacemos siempre con nuestras clientas es tratarlas como celebridades. Para nosotros ellas son únicas y exclusivas para este salón. Tratamos de trabajar con todas las clientas por igual, para nosotros siempre es el mismo trato. Y siempre colaboramos en la atención, en todo lo que tenemos que hacer para que pasen el mejor momento. Siempre tratamos de que la clienta se sienta única y exclusiva. Ya sea desde el trato hasta el espacio que le brindamos, también darles lo que necesitan, poder disfrutar un buen momento en el salón. En esta última parte, de hecho en Mendoza, te voy a mostrar en este segmento de tecnología el crecimiento de la venta de celulares en el país. Y una firma que también crece en Mendoza. En Argentina se estima que hay un celular y medio por persona. Durante el último año, los dispositivos móviles superaron la utilización de computadoras estáticas utilizadas como medio de acceso a Internet. Esto supone una muestra de la fuerza de la industria de celulares y su crecimiento. Esto provocado por el aumento en la utilización de teléfonos inteligentes en edades entre 50 y 65 años. Y también por el desarrollo de fibra óptica para los hogares, para sumar potencial a las conexiones. Se estima que a nivel mundial, la industria móvil alcanza a 5.000 millones de personas conectadas. La proyección indica que en el año 2020, el 4,9% del PBI mundial se invertirá en tecnologías móviles, creando así miles de puestos de trabajo. En este contexto, visitamos una firma de Mendoza dedicada al servicio post-venta de primeras marcas móviles en este rubro. Bueno, a ByMovil nos dedicamos a todo lo que es la parte de servicio de post-venta, contratado por fábricas en formato oficial. Principalmente Samsung, Motorola, Alcatel, LG, VGH. Tenemos todo lo que es la parte de post-venta y servicio técnico. Nosotros cumplimos con todos los estándares de los fabricantes. Cada fabricante tiene su estándar, si bien en algunos son muy afines, o sea, son iguales. El LTP, la cantidad de tiempo que el equipo tiene que estarse reparado. Y la cantidad de tiempo, horas, y la calidad de la reparación. Nos controlan mucho los fabricantes que la reparación esté hecha en tiempo y forma. A men de que nos controlan también que la satisfacción del cliente. Hoy la vedette de los fabricantes, por sobre todo, la satisfacción del cliente. Nosotros el 100% de las reparaciones las hacemos acá. Para eso Samsung y Motorola nos entrega todo el instrumental necesario para poder abrir y cerrar los equipos. Hoy los equipos, muchos son sumergibles. Tienen una prueba que se llama IPC e IP68, la cual nosotros cumplimos con los estándares para poder hacer la reparación. En este momento estábamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es la interacción con el cliente. Estamos desarrollando la página web y terminando ya en sus etapas finales para que el cliente directamente acceda a nuestro sistema, nuestro sistema de administración de órdenes de reparación. Donde el cliente va a poder pedir el delivery service, o sea que puede pedir que le entreguen el teléfono o que le retiren el teléfono a domicilio. Y los clientes en distintos rangos, ya sean casas de comercio o el cliente final, puede interactuar y preguntar sobre una reparación determinada. Nosotros el tiempo de reparación siempre estimamos una reparación express, que es prácticamente en el momento o en 48 horas, según la disponibilidad de repuesto del fabricante. La realidad es que nosotros tenemos un stock normalmente para hacer la reparación en 48 horas y el fabricante normalmente tiene o un repuesto o una solución al problema. El tema mayor es el delivery o la logística que tenemos en la Argentina, que muchas veces no está a la altura de las circunstancias por determinadas cosas. Por ejemplo, esta semana una de las empresas nos está apurando para mandarnos mercadería por el tema del famoso paro de camioneros que se viene. Entonces ya están atentos a ese tipo de cosas como feriados y cosas así que tenemos que reforzar todo el tema de envío de mercadería. Entonces normalmente se cumple, pero estamos atados a una realidad país, a una logística que muchas veces nos complica. La firma también repara equipos de otros países. Nosotros reparamos, el 90% de los equipos se reparan porque tenemos todo lo que es los repuestos para poder hacerlo. Hay un rango de equipos que los software no están homologados acá en la Argentina, muchas veces quedan irreparables o tenemos que recurrir a hacer una reparación mayor para que el equipo pueda quedar funcionando. Pero los equipos traídos de afuera vienen sin garantía. No sé ahora con alguna marca que va a entrar al país, Apple, a ver si ellos traen la idea de hacer una garantía internacional, que eso de alguna forma movería el tablero para hacer algo distinto. Pero en principio no tienen garantía y sí se reparan, sí los reparamos y en general tenemos soporte para darle en cuanto a reparación. Tengo una oficina en Chile, estamos insertos en una compañía de seguros en Santiago, que hacen reparación a nivel país, se concentran todas las reparaciones en esa oficina y atendemos marcas como Samsung y Motorola para hacer reparaciones allá. Estamos en etapas de expansión para ir a atacar el mercado chileno. De esta manera llegamos al final de hecho en Mendoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este domingo. Y en agradecimientos a Betty López de Dulce Piel que me viste todos los domingos, todo lo puedes encontrar en el Facebook Dulce Piel Moda o comunicarte con Betty al teléfono que aparece en pantalla. Me maquilló Sofía Orellano para Amelie Capacitaciones. En accesorios, mira que lindo este color naranja diseñado por Mariana Filialli para las moras, todo lo puedes encontrar en las redes sociales. Y me peinó Ezequiel Charamonti en la quinta sección de Ciudad. Ahora sí, dicho todo esto, te dejo y por supuesto me reencuentro con vos el próximo domingo a las 11 por el 7. Chau, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!